Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez